Prepárense para los problemas, pues robamos todo el tiempo. Más vale que teman, pues les llegó el momento. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta la vecindad del Chavo. ¡Yes, sí! ¡Game MMS! ¡Del equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz! Ríndanse ahora o prepárense para luchar. ¡No, no sí es!